Memo Ponte está enfermo, tiene tos No, ya, perdón En realidad es que tiene tos, soy yo, así que si notas mi voz un poco rara, es por eso Pero como ya saben, en YouTube hay muchos tipos de canales Y Memo Ponte forma parte de los canales Family Friendly Family Friendly es un producto o servicio que se considera que es adecuado para todos los miembros de una familia ¿Qué rayos? Nico, ¿qué estás haciendo? Esto no es Family Friendly, hermano, definitivamente Memo Ponte es un YouTuber que sube contenido de Disney Porque se declara fanático de Disney Y antiguamente lo funaron No sé que tenía que ver una cosa con la otra De pasar a ser muy fan de Disney y a ser funado Hay un solo paso Pero es la mejor forma de resumir lo que actualmente es Memo Ponte Porque desde que lo funaron cayó en un estado de locura delirante Y eso no es lo peor Lo peor es que en 2024 lo volvieron a funar Pero antes Antes, así de dormido me quedaba cuando navegaba por internet Hasta que conocí Opera GX Opera GX es el navegador perfecto de si te gustan los videojuegos y la personalización Porque tiene GX Mods Aquí estamos en la tienda GX Por lo tanto, puedes transformar tu navegador con un solo clic ¿Quieres escuchar este sonido cada vez que escribes? ¿Quieres convertir tu navegador en arcade? Es muy fácil Puedes modificar música de fondo Sonidos del teclado Sonidos de apertura y cierre de pestañas Tema y colores del navegador Fondos de pantalla Deshabilitar y habilitar mods en la barra lateral Y en la tienda GX puedes ver la amplia gama de modificaciones Además que Opera GX Ahora es más inteligente Porque tiene una integración nativa con IA generativa Lo que te permite aprovechar herramientas impulsadas por IA Mensajes de IA Y acceso a la barra lateral de ChatGPT y ChatSonic Opera GX también está equipado con una herramienta de importación Que te permite importar rápidamente todas las configuraciones de tu navegador anterior A Opera GX Como el historial de navegación Los marcadores Y las cookies Y no solo eso Sino que también es compatible con todas las extensiones de Google Chrome Así que abajo en la descripción está el enlace para descargar Opera GX Y gracias a Opera GX por patrocinar este video La razón por la que Memo Ponte de nuevo es Tendencia Es exactamente la misma razón del por qué fue Tendencia hace dos años Por disfrazarse Que es que si a Memo Ponte le pagaron por traumatizar Viviría en una mansión más grande que la de... Messi Porque hermano es cosa de ver cuando se disfrazó de Bart Simpson ¿Esto es un sueño hecho realidad? ¡Cómase mis calzones! Yo veo a ese Bart en la noche caminando Y te prometo que doy media vuelta Y no dejo de correr Quizás se sorprendan Pero desde que se disfrazó de Bart Han pasado dos años Y ahora volvió a disfrazarse De furro Un día como los personajes de Bluey Pa' quien no sabe Bluey Es una serie de unos cachorros Y el video tiene casi 700.000 reproducciones Y causó mucha polémica en Twitter De hecho la gente ponía esto Todos después de ver el nuevo video El Memo Ponte Ya haganle un favor No a la humanidad A él mismo Y duerma la Memo Ponte Yo también Y en contra de mi voluntad El video puro de Memo Ponte Como Bluey Extraño mi video de hace 40 segundos En donde no sabía por qué Memo Ponte es tendencia Aunque les voy a presentar una teoría Mi teoría de Memo Ponte A mi parecer Memo Ponte planea todo esto Igual es un poco obvio Pero es que Memo Ponte Cuando sube un video de YouTube Sabe que va a ser tendencia Porque vistió a sus dos amigos enanos Y los hizo alorosarse el pot Les quito esa imagen mental de la cabeza Perdónenme Pero lo que me refiero Es que Memo Ponte Al subir un video Él sabe que va a recibir el hate Y que va a tener mucha relevancia Por lo que hace No creo que Memo Ponte Antes de subir un video Piense Con este disfraz La gente me va a amar Yo creo que Memo Ponte Planea muy bien los escenarios Planea muy bien las cosas Que tiene que hacer Hace cosas bizarras a propósito O justamente conseguir Solo una cosa Ser tendencia en Twitter Por ende más reproducciones Y más gente tonta como yo Haciéndole un video Para que vuelva a sacar otro video disfrazándose Y yo vuelva a hacer otro video Y más gente se queje Y desplot Fue tan viral ese video Y la gente se quejo a tanto Que la comunidad de Bluey Community Que es una comunidad de Twitter inglesa Hice una publicación que dice El conocido YouTuber mexicano Memo Ponte Ha estado en el punto de mira De muchos fanáticos hispanohablantes de Bluey Por su último video subido a su canal de YouTube Y es una publicación en inglés Imagínense que llegó al nivel de que En Estados Unidos lo funaran Oye Chili Creo que nuestras hijas son un poco extrañas ¿Por qué lo dices? Pues no entiendo ¿Qué rayos están haciendo? Pues que Le está oliendo su colita Somos perras No le huela su colita ¿Por qué te está oliendo tu colita? Admitamos que el video es muy bizarro Porque Memo Ponte No solo se disfraza Sino que aparte de disfrazarse Hace cosas raras No es solo que se ponga un disfraz de Bluey Y se ponga una máscara Y quede todo raro Sino que también empiezan a hacer Guayas raras con los dos amigos enanos Es muy extraño Y los enanos siempre hacen de hijo Que nuestras hijas son un poco extrañas ¿Por qué lo dices? Que nuestras hijas son un poco extrañas ¿Por qué lo dices? Además que una cosa es disfrazarse de Willy Wonka por ejemplo Que es como un personaje real Que se puede uno disfrazar de eso Interpretarlo A que disfrazarse de un perro Por ejemplo si me quiero disfrazar de Bar Simpson Me compro una máscara de Bar Simpson Para que quede más real Pero él en vez de comprarse una máscara de Bar Simpson Lo que hace es Pintarse la cara de amarilla Ponerse un tubo en la cabeza Y queda muy turbio hermano Queda muy turbio Lo mismo pasó ahora con Bluey Con Bluey pudo haberse comprado una máscara Un disfraz completo de Bluey Y pudo haber quedado un poco mejor Pero por alguna razón él O para ahorrar presupuesto No sé por qué será Prefiere pintarse la cara de azul Y quedar como un Bluey pastero No sé Igual ese sí se parece a Bluey Quedo fino Pero igual me da miedo No me lo van a creer Pero mientras estaba grabando este video Me di cuenta que Memo Ponte De nuevo era tendencia en Twitter En ese momento pensé ¿Qué fue hacer Memo Ponte ahora? Y subí otro video Un día como también sin Digital Circus Memo Ponte Ya cuando me meto al video Y veo que los comentarios Están totalmente desactivados Es una mala señal Esperen un segundo Creo que tengo que ir a vomitar ¿Puedo comerme eso? ¿Qué rayo? Ya pero este video está bizarro Pero por lo visto No han hecho nada tan raro O sea lo más raro fue que vomitó No sé por qué Pero al menos no estoy viendo al amigo enano A lo rozando en el foto Al otro amigo Por lo menos Me acabo de dar cuenta que Memo Ponte Tiene un video que se llama Un día como esquivi y toilet No Estas cosas están invadiendo mi casa Pero me doy cuenta que este video A diferencia de los videos anteriores Tiene los comentarios activados Por ejemplo esta persona comenta 9.17 La mejor parte del video Aprieto Y termino el video La verdad que Memo Ponte Me hace guardar al meme de Los sueños tienen significado Los sueños Los videos no tienen sentido Lo que hace es Disfrazarse como los personajes Y empezar a hacer lo que sea Aquí cuando se disfrazó de QD y Toilet Se puso a pelear Cuando se disfrazó de los Simpsons Fue al McDonald Y empezó a hacer cosas raras Y cada vez que se disfraza de algo Siempre hacen hueás bizarras la casa Imagínate ser vecino Memo Ponte Ver el patio de al lado Y cuando vi el patio de al lado Están haciendo esto Es muy bizarro No estaban seguros de contar esto Pero creo que es importante que lo sepan Para que entiendan El por qué Memo Ponte Está en odio Aparte de que se disfrace Y haga sus videos Durante la carrera de Memo Ponte Fue acusado de acoso Y abuso por varias personas En redes sociales Todas estas acusaciones Se centraban en su comportamiento Hacia menores de edad Y específicamente por mensaje de texto Según lo que pude ver Memo Ponte Conversaba con menores Además de que se menciona Que Memo Ponte Solicitaba favores A cambio de oportunidades De hecho hay un testimonio Específico de una persona Que afirma haber sido Contactada por Memo Ponte Cuando ella tenía 16 años Esta persona declarara Que Memo Ponte Le indicó que su edad No importaba Y que a pesar de ser menor de edad La incitaba a mentir Sobre su edad Y a participar en actividades Comprometedoras A cambio de oportunidades En el mundo del entretenimiento Por lo que esta acusación A pesar de que fue hace varios años atrás Tenía pruebas Y capturas Y en su momento Memo Ponte Fue muy criticado por esa razón Y esta fue la respuesta De Memo Ponte Que yo sé Y yo puedo confirmar Yo no soy un viola Yo no soy un pedo Yo no soy una cosita Yo no soy un racista Yo no soy nada de eso Que dicen en redes sociales Y al final de cuentas Este video No pretende cambiar Su manera de pensar Y verlo Si ustedes quieren pensar Que soy el peor ser humano Del mundo Con mucho gusto Lo pueden hacer Tienen libertad de expresión Pueden expresar su disgusto Pueden expresar su opinión Y pensar lo que ustedes quieran Todas las historias Siempre tienen dos versiones Ustedes ya escucharon Una versión Ya escucharon un lado Ustedes nunca han escuchado Mi lado Después de eso Memo Ponte Continúa subiendo videos Y muchas veces Realizó opiniones polémicas En Twitter Y eso resume más o menos Por qué mucha gente Detesta a Memo Ponte Aparte de los disfraces Pero al parecer Todo esto termina siendo Una bola de nieve De muchos actos Que han marcado La reputación de Memo Ponte Y lo convirtió En el recibimiento Que tiene actualmente En redes sociales Espero les haya gustado Este video Y en pantalla Están viendo Las últimas personas Que me siguieron en Instagram Y cuando me vayan a seguir A Instagram Denle clic a este video Vean este video por favor Vayan a verlo Bueno eso Me despido Chao